Confirmado. Julio César Chávez Jr. tendrá nueva pelea. ¿Cuándo y dónde será? ¿Quieres seguir de cerca la carrera del hijo de la leyenda? Debes conocer esta información. Confirmado. Julio César Chávez Jr. tendrá nueva pelea. ¿Cuándo y dónde será? Julio César Chávez Jr. regreso cuadrilátero. ¿Conoce el día en el que J.C. se regresará al cuadrilátero? Con la intención de hacer de este 2022 un año de completo éxito dentro de su carrera como boxeador profesional, Julio César Chávez Jr. estaría listo para regresar a los cuadriláteros e, incluso, el mismo pugilista ya habría confirmado tanto el día como el lugar en el que espera retornar a los planos estelares de la carrera. Y es que, después de un 2021 por demás complicado en donde tuvo derrotas importantes en el cuadrilátero y en donde, además, volvió a protagonizar conflictos mayúsculos debajo del mismo, Ahora el hijo de la leyenda tendría la intención clara de dejar esto atrás a fin de demostrar que aún tiene lo necesario para brillar. Dicho lo anterior, todo haría indicar que el nacido en Culiacán el 16 de febrero de 1986 tendría en mente volver al ring en las próximas semanas con el objetivo claro de que las cámaras vuelvan hacia el tal y como ocurrió en el pasado, confirmando con ello que aún le queda mucha madera para dar de qué hablar en el ambiente deportivo. Aprovechando el impacto que tiene en redes sociales, Julio César Chávez compartió una historia en Instagram en la que reveló detalles sobre su próxima batalla. De acuerdo con el pugilista de 36 años, éste volvería al ring la última semana de febrero o la primera de marzo, y si bien no dio el nombre del rival, sí dijo que espera luchar en los mochis. Estamos esperando la confirmación para la pelea en los mochis. Quiero que me presten el día 26 de febrero o el primer sábado de marzo. En los mochis nunca he peleado, hay muy buena afición al box, siempre me han apoyado y pues estamos en México. Voy a pelear, no busco más que un rival y un ring, entonces espero que me confirmen estos días, sino en donde sea, donde se permita, exclamó Julio César Chávez Jr. Para que lo anterior se realice primero se necesita la aprobación de las autoridades deportivas tanto del Estado como del Consejo Mundial del Boxeo. Aún así, Julio César dejó claro que, si no existe una pelea oficial, le encantaría realizar una batalla de exhibición a fin de mantenerse en la mente de sus fieles seguidores. Julio César Chávez Jr., ¿Cómo le fue en su última batalla? La última pelea de Julio César Chávez Jr. tiene como fecha el 18 de diciembre del 2021, es decir, hace poco más de dos meses. En esta batalla el hijo de la leyenda enfrentó al pugilista peruano David Segarra, mismo al que venció en un combate de peso semicompleto a diez asaltos que se llevó a cabo en la feria ganadera de Culiacán. A pesar de la victoria, el regreso de Chávez Jr. estuvo plagado de un sinfín de polémicas dado que no se dieron a conocer las tarjetas de los jueces que le otorgaron el triunfo. Además, en redes se le acusó de inhalar una sustancia entre cada round, situación que obligó a su entrenador a declarar que esto era un medicamento para la congestión nasal. Chávez Jr. Chávez Jr.